¿Qué tal ese? ¿Qué tal ese? ¿Qué tal ese? Y sin tu amor soy el ave Sin espacio Sin volar Me queda corta la noche Si estoy soñando Con tu amor Y más que te lo recoche Pero descansa de mi dolor Para que sirva mis pasos de tu camino Para que sirva mis besos y tu no me amas y nunca, nunca te besas Y yo sin ti soy el ave Y yo sin ti soy el ave Sin océanos Sin volar Sin volar Sin volar Sin volar Sin volar Sin volar Sin volar